... Saludos, arrancamos nueva edición informativa en este miércoles 2 de junio... ...en el que les destacamos que Málaga, junto a la provincia de Cádiz... ...son las andaluzas donde más ha bajado el paro durante el pasado mes de mayo... ...el sector servicios vuelve a liderar la recuperación en Andalucía... ...aunque la mayor parte de los nuevos contratos son temporales... ...de hecho el número total de contratos registrados en mayo cerca de 30.000... ...sólo el 5,7% fueron indefinidos... ...un total de 6.747 malagueños abandonaron la cola del servicio andaluz de empleo... ...quedando la cifra de parados en 192.268... ...el fin del estado de alarma y el proceso de vacunación... ...están animando las contrataciones y aligerando las listas de los trabajadores... ...acogidos a los expedientes de regulación de empleo a los ERTE... ...Andalucía cerró el mes de mayo con 70.665 afectados por ERTE... ...cerca de un 17% menos que en el mes anterior. Un día más, la tasa de incidencia de coronavirus continúa su ligero ascenso en Andalucía... ...con un total de 1.492 nuevos casos en una jornada... ...a lo que hay que añadir 18 fallecidos en la región. De este número se desprenden las dos personas que han perdido la vida... ...en la provincia de Málaga en las últimas 24 horas... ...y también los 228 nuevos positivos. Como le decíamos al inicio, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad... ...vuelve a subir por sexto día y se sitúa en 177,9 casos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad y las Consejerías Autonómicas... ...han decidido administrar Janssen en personas de entre 40 y 49 años. Esta vacuna estaba vetada por debajo de los 50 años... ...pero la Administración regional no quiere ralentizar... ...y nacional, el ritmo de vacunación con la mayor franja de edad. La decisión de la Comisión de Salud Pública... ...se basa en que llega el turno de vacunar a la década de 40 a 49 años. La franja de edad más numerosa con casi 8 millones de españoles... ...el 16% de la población. De ahí que el veto a administrar Janssen a los menores de 50... ...podría suponer ralentizar el proceso de vacunación. De esta forma, tanto Sanidad como Comunidades Autónomas... ...eliminan el veto a Janssen y acuerdan seguir vacunando... ...con Pfizer, Moderna y ahora Janssen. Esta marca se reservó en principio para personas de más de 70 años... ...tras la aparición en Estados Unidos de seis casos de trombos... ...entre mujeres de 18 y 48 años. Sin embargo, el pasado mes de mayo, el enésimo cambio... ...de la estrategia de vacunación permite inocularla... ...para la horquilla de 59 a 50 años. La Junta de Andalucía destina 14,7 millones más... ...para gastos extraordinarios derivados del COVID-19. Entre los contratos destaca el dirigido a materiales de detección... ...protección y para la vacunación de la población. La Junta ha aprobado la declaración de emergencia... ...de diversos contratos de obras, suministros y servicios del SAS... ...por 14,7 millones realizados para hacer frente a la asistencia sanitaria... ...durante la pandemia de coronavirus. Entre estos contratos destacan los destinados... ...al suministro de equipos de protección individual... ...y otros fungibles asociados a la pandemia. Tests rápidos y otros relacionados con material de laboratorio... ...para la detección y diagnóstico del coronavirus... ...así como a material fungible para la vacunación de emergencia... ...contra el COVID-19 por un importe cercano a los 10 millones. Con respecto a Málaga, ha dado el visto bueno... ...a los contratos de suministro de equipamiento... ...con destino a la UCI del Hospital Clínico... ...por 470.000 euros y también se ha aprobado la contratación... ...del suministro de equipamiento, declimatización del hospital... ...alta resolución de Estepona por más de 295.200 euros... ...y el suministro de equipamiento y obras en el hospital regional... ...por más de 663.000 euros. Seguimos con el consejero de la Presidencia... ...que critica al presidente del Gobierno de España... ...por no haber recibido en dos años en esta legislatura... ...al de la Junta de Andalucía... ...y en los próximos días vaya a reunirse con el presidente... ...de la Generalitat de Cataluña. No nos han contestado... ...y parece ser que en menos de una semana... ...el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña... ...ya está cerrando una fecha... ...para ver al presidente del Gobierno. Nosotros nos parece muy bien... ...que Pedro Sánchez reciba a Pérez Aragonés... ...nos parece magnífico... ...pero que tenga en cuenta... ...que los problemas de los andaluces... ...son como mínimo... ...igual de importantes... ...y merecen la misma atención... ...que los de Cataluña. La Junta aprueba paquetes de subvenciones... ...para empresas y autónomos... ...y también para establecimientos hoteleros. En el primer caso otorgará cuantías... ...de entre 3.000 y 200.000 euros... ...y con respecto a los hoteles... ...la cuantía total alcanzaría... ...los 73 millones de euros. La línea de subvenciones dirigidas a la solvencia... ...y reducción del endeudamiento de empresas y autónomos... ...generado durante la pandemia... ...asciende a 1.109 millones. Entre otras condiciones... ...no deben haber declarado pérdidas en 2019... ...y sus operaciones interiores... ...por Ibaña han disminuido... ...en más de un 30% en el año 2020... ...con respecto a 2019. La cuantía potencial a percibir oscila... ...entre los 3.000 y los 200.000 euros. Respecto a las ayudas a los establecimientos hoteleros... ...el Consejo de Gobierno ha aprobado... ...una generación de crédito... ...de 72,8 millones. La convocatoria para su solicitud... ...se inició el pasado día 7... ...que finalizará el 7 de junio. Las ayudas a hoteles son de 200 euros... ...por cada una de las plazas... ...con las que cuenten los establecimientos... ...el importe a percibir puede llegar... ...hasta los 200.000 euros. En el caso de los apartamentos turísticos... ...se abonarán 80 euros... ...por cada una de las plazas registradas... ...y el importe a percibir por la titular... ...de los establecimientos será de hasta 50.000 euros. Un hotel de 200 habitaciones... ...400 camas... ...podrán recibirá... ...una ayuda directa de 80.000 euros... ...para compensar la diferencia de su actividad... ...durante todos los meses de la pandemia. Finalmente, las ayudas a campamentos de turismo... ...y complejos turísticos rurales... ...para las áreas de pernocta de autocaravanas... ...hay una cuota fija de 3.000 euros... ...y para los camping y complejos turísticos rurales... ...la cuantía se determinará... ...en función del número de trabajadores. En ambos casos, las ayudas deberán aplicarse... ...para satisfacer deudas y pagos a proveedores... ...y otros acreedores generadas... ...entre el 1 de marzo de 2020... ...y el 31 de mayo del 21... ...y que aún no hayan sido satisfechos a día de hoy. Los vecinos de Güellín y Cruz de Humilladero... ...organizan una consulta ciudadana sobre el SARE... ...cuando se cumplen ya seis meses... ...del proyecto municipal de la zona azul... ...esperan que el resultado sea vinculante... ...y haga dar marcha atrás al consistorio. La plataforma vecinal no al SARE en los barrios... ...junto a la Federación Solidaridad... ...y las asociaciones vecinales... ...la Cooperación Torrijos y Parque del Mar... ...aseguran que el proyecto piloto de zona azul... ...puesto en marcha por el ayuntamiento... ...no funciona... ...y lamentan que el equipo de gobierno... ...haga oídos sordos a sus demandas. El SARE como no está funcionando... ...tiene que salir de aquí... ...entonces es una manera nosotros... ...de que la gente... ...el día 4... ...hemos citado aquí para esta campaña... ...en la que vamos a hacer esa consulta vecinal... ...para que los vecinos decidan. La iniciativa pretende dar la oportunidad... ...a los ciudadanos vecinos y comerciantes... ...de que sean ellos quien decidan... ...si quieren el SARE o no... ...esperan que el resultado sea vinculante... ...y haga dar marcha atrás al consistorio. Los vecinos están decidiendo... ...son los mismos vecinos que han puesto... ...a ir en ese lugar al equipo de gobierno... ...si el equipo de gobierno no está... ...o no quiere escuchar a los vecinos... ...que le han puesto donde está... ...es un gran problema. Los partidos de la oposición... ...que han apoyado la consulta ciudadana... ...recuerdan que la implantación... ...de la zona azul en estos barrios... ...perjudica a los sectores más afectados... ...por la pandemia... ...trabajadores, mayores... ...y familias sin recursos. Se van a cumplir seis meses... ...del proyecto piloto de zona azul... ...y los vecinos y vecinas... ...siguen estando, no estando de acuerdo... ...con la implantación de la zona azul. Paco de la Torre se comprometió... ...a quitar la zona azul... ...si pasados seis meses no funcionaba... ...a día de hoy, a punto de cumplir los seis meses... ...la zona azul no ha funcionado... ...por tanto, que cumpla su palabra... ...y no engañe a los vecinos una vez más. Las consultas se llevarán a cabo... ...los días 4, 12 y 19 en Güellín... ...mientras que en la Cruz de Humilladeros... ...serán los días 8, 10, 15 y 17. Una vez terminada la encuesta... ...se presentará en el ayuntamiento... ...con el fin de que el equipo de gobierno... ...escuche la opinión de los que viven y trabajan... ...en estos dos populosos barrios de la capital. Pues el alcalde ha asegurado... ...que el pleno extraordinario... ...que pide la oposición... ...se realizará sin ningún problema... ...de la Torre quiere dejar claro... ...que si PSOE y adelante... ...quieren tener pronto esa información... ...habría otros caminos más simples. El alcalde Francisco de la Torre... ...ha incidido en que si hay una convocatoria... ...de un pleno que procede por reglamento... ...se hará. De la Torre ha manifestado... ...que la oposición tiene consejeros... ...en las empresas municipales... ...y que ellos tienen acceso... ...toda la información... ...en este punto el alcalde... ...ha expresado que no acaba de entender... ...la postura del Partido Socialista... ...de adelante Málaga... ...el regidor ha recordado a la oposición... ...que lo que tienen que hacer... ...es plantear las cosas en el espacio adecuado... ...y les ha indicado que si en vez de presentarlos... ...en esa comisión lo hubieran presentado... ...en el Consejo de Pro Málaga... ...hubieran tenido la información inmediatamente... ...de la Torre ha defendido... ...que no hay ningún problema de transparencia... ...en el Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento destina... ...unos 6 millones y medio de euros... ...a tres programas de rehabilitación de edificios... ...en este 2021... ...el Consistorio estima... ...que las tres convocatorias... ...pueden generar unos 25 millones de euros... ...y casi mil puestos de trabajo. Será el Instituto Municipal de la Vivienda... ...quien destine este capital... ...en ayudas o subvenciones... ...a la rehabilitación, adecuación... ...y reparación de edificios... ...el Concejal de Derechos Sociales... ...señala que cubrirá las necesidades... ...de 4.285 viviendas... ...que estimularán el sector de la construcción... ...con una inversión prevista general de 24 millones de euros... ...y la creación de 960 puestos de trabajo directos e indirectos. Destaca en primer lugar la convocatoria extraordinaria... ...de subvenciones para la recuperación económica... ...dotada de un millón de euros. El presupuesto no puede superar 125.000 euros... ...y tendrá una subvención municipal de casi el 80%. La única condición es que ya tenga el proyecto... ...igual que la ordinaria... ...pero a diferencia de la ordinaria... ...que mientras yo lo apruebo lo pueden reestudiar... ...aquí tiene que haber un compromiso... ...por parte de la comunidad y de los administradores... ...de que una vez concedida la subvención... ...la obra comience en un periodo de máximo de tres meses... ...quiero decir, que para aquellas comunidades... ...que ya tengan el proyecto claro... ...lo tengan decidido en comunidad... ...su administrador confirme que tienen el proyecto preparado... ...y que es factible que tengan una licencia rápida... ...esta sería una vía muy urgente para mañana... ...presentar esta cuestión... ...y rápidamente tener el ingreso... ...y empezar la ejecución. La otra convocatoria es la ordinaria... ...relativa a la rehabilitación en 2020... ...con tres millones de euros... ...que beneficiarán a unas dos mil viviendas... ...y por último la resolución de convocatoria de 2019... ...con dos millones y medio de euros... ...que afectan a 52 peticionarios... ...que beneficiarán a mil seiscientas ochenta y cinco viviendas. La capital malagueña cuenta con un nuevo parque... ...para el uso y disfrute ciudadano... ...se ubica en la barriada de Martíricos. El parque que se abre al público... ...constituirá un nuevo pulmón verde para la ciudad... ...ya que cuenta con una extensión de 30.985 metros cuadrados... ...263 nuevos árboles de muy diversas especies... ...para dotar de sombra las distintas estancias... ...12.100 metros cuadrados de césped... ...repartidos en distintos jardines y de diversa forma... ...así como 4.250 metros cuadrados... ...de plantas tapizantes con floración vistosa. También se han diseñado distintas áreas de juego infantiles... ...contadas con zonas de juegos para los niños... ...y al sur con el itinerario ciclista de la avenida de Fátima. El orientamiento ha ya abierto el plazo de inscripción... ...para participar en la tercera edición... ...del concurso nacional Indie Games Málaga. El consistorio va a repartir 20.000 euros... ...en premios entre los videojuegos galardonados. Esta iniciativa la promueve el polo de contenido digitales... ...la Fundación 11, Viva Games y HelloXR. El concurso nacional Indie Games Málaga... ...se marca el objetivo de desarrollar la industria... ...del videojuego con sello emprendedor... ...es decir, de estudios o pequeñas compañías independientes. Este 2 de junio se ha abierto el plazo de inscripción... ...que se cerrará el próximo 8 de agosto. Podrá optar cualquier videojuego... ...pero entre los requisitos... ...este debe ser independiente... ...y disponer de versiones de videojuegos... ...cuya experiencia de usuario permita una percepción suficiente... ...del propio videojuego. Se considera a nivel mínimo una demo jugable. Animar a todos los desarrolladores... ...de cualquier lugar del mundo... ...el año pasado vinieron de muchísimas ciudades de España... ...y de dos países de Latinoamérica... ...que se presenten todos los que... ...estén desarrollando juegos a este nivel... ...y que esperamos que sea cada vez mejor el nivel... ...y seguir fomentando el desarrollo de esta industria... ...en nuestra ciudad. Este año compiten cuatro categorías... ...móviles, consolas, tecnología XR... ...y mejor videojuego accesible... ...dotadas cada una de ellas con 4.000 euros de premio... ...para el ganador de cada sección... ...además se premiará con 2.000 euros... ...al mejor videojuego del certamen... ...es decir, al que sea seleccionado... ...de entre los ganadores. El IPC sube en el pasado mes de mayo... ...hasta el 2,7%, su nivel más alto en cuatro años... ...el precio de los carburantes con máximos históricos... ...está detrás del aumento del índice de precios al consumo. El IPC subió un 0,4% en mayo... ...en relación al mes anterior... ...y situó su tasa interanual en el 2,7%,... ...cinco décimas por encima de abril... ...según los datos avanzados publicados este lunes... ...por el Instituto Nacional de Estadística... ...con este repunte con el que el IPC anual... ...encadena su quinta tasa positiva consecutiva... ...la inflación escala a niveles desconocidos... ...desde hace cuatro años... ...de hecho, no se alcanzaba una tasa de IPC tan elevada... ...desde febrero de 2017... ...cuando se situó en el 3%, según estadística... ...al fuerte incremento de los precios en mayo... ...ha contribuido principalmente... ...el encarecimiento de los carburantes y combustibles... ...en contraste con la bajada de precios... ...que experimentaron en igual mes de 2020... ...cuando el país se encontraba... ...en pleno confinamiento domiciliario. De acuerdo con los últimos datos... ...del Boletín Petrolero de la Unión Europea... ...el precio de los carburantes... ...se encuentra actualmente en máximos anuales... ...en concreto el precio medio del litro de gasolina... ...está en su nivel más alto... ...desde finales de mayo de 2019... ...mientras que el precio del gasolio... ...se encuentra en máximos desde febrero del año pasado... ...de hecho, antes de Semana Santa... ...comenzó a estabilizarse el precio de los carburantes... ...que no ha dejado de crecer en los últimos tres meses... ...el INE publicará los datos definitivos del IPC de mayo... ...el próximo 14 de junio. El gobierno andaluz entregará el próximo 14 de junio... ...la primera medalla de honor de Andalucía... ...al rey de España, Felipe VI. La Junta señala que su majestad presenta... ...con fidelidad los valores y principios de concordia... ...que sustentan nuestra identidad como nación española... ...reflejados en la Carta Magna... ...y que deben seguir siendo, de manera irrefutable... ...los cimientos en los que se base nuestra convivencia como pueblo. Al igual que el año pasado, la procesión del Corpus Christi... ...se celebrará en el interior de la Catedral... ...la Misia Solemne, presidida por el Obispo Jesús Catalá... ...dará comienzo a las once y media. En aquellos templos donde el espacio lo permita... ...tendrá lugar una procesión claustral... ...con el Santísimo Sacramento... ...permaneciendo los fieles en su sitio... ...y asegurando el cumplimiento de las medidas establecidas. El Museo Picasso ha abierto el plazo de inscripción... ...para sus talleres de verano para niños y jóvenes... ...que bajo el título Todo está en el arte... ...se llevarán a cabo en torno a la obra de Pablo Picasso... ...y Miquel Barceló. Una semana este verano en la que el arte se convertirá... ...en una herramienta para explorar asuntos relacionados... ...con la ciencia, la tecnología o la física. Ya se ha abierto el plazo de matriculación... ...para el primer y segundo curso... ...Ciclo de Educación Infantil Primaria y Especial en Andalucía... ...de manera que todos los escolares de estos niveles... ...deberán formalizar su matrícula para el próximo curso... ...deberán cumplimentar el impreso... ...que proporciona el propio centro educativo... ...y que se puede descargar en el portal... ...de escolarización de la Junta. La dirección deportiva del Málaga ha sabido reaccionar rápido... ...para cubrir la vacante que ha dejado Sergio Pellicer... ...en el banquillo del primer equipo... ...con el fichaje de José Alberto López... ...pero ahora llega el momento de armar de nuevo... ...el puzzle del vestuario. De la plantilla profesional, solo 11 jugadores... ...mantiene contrato en vigor... ...mientras que terminan su periodo de cesión... ...Matos y Calle Quintana que tienen que volver al Cádiz... ...Juan Soriano a préstamo por el Sevilla... ...Yosu Mejías propiedad del Leganés... ...Cristian, cedido por el Extremadura... ...Joaquín, con ficha de Huesca... ...Yani Rammani, del Almería... ...y Jozabet, futbolista del Celta. Además termina en contrato... ...Orlando Sá, ya retirado... ...Pablo Echavarría y Estefan Ezepovic. Es intención de la entidad blanqueazul... ...volver a contar con algunos de ellos... ...aunque en el club tienen claro... ...que con otros será imposible. Un volver a empezar... ...que además se ve condicionado... ...por la limitación en las fichas profesionales... ...que de momento la Liga de Fútbol Profesional... ...fija en 18... ...aunque desde los despachos... ...se trabaja para subir ese tope... ...al menos a 21... ...lo que daría cierto margen de maniobra... ...a la hora de confeccionar... ...listas de convocados y alineaciones. La provincia de Málaga... ...ha sido siempre un enclave elegido... ...por personas relevantes... ...dentro del mundo del fútbol... ...para celebrar sus campus... ...especialmente en verano. Es el caso este año de Manuel Pellegrini... ...actual inquilino del Banquillo del Betis... ...y ex entrenador del Málaga... ...Real Madrid o Villarreal... ...que ha presentado en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria... ...un campus que lleva su nombre... ...vinculado además... ...a un proyecto de formación de futbolistas... ...junto con el Club del Municipio. El acto contó con la presencia... ...del propio preparador chileno... ...que estuvo acompañado... ...por el alcalde rinconero... ...Francisco Salado... ...y representantes del Club Deportivo Rincón. Esta actividad... ...cuya denominación es... ...primer campus de verano... ...Manuel Pellegrini Academy... ...se celebrará en las instalaciones... ...del Estadio Municipal Francisco Romero... ...durante todo el mes de julio... ...además, durante el resto del año... ...se programarán sesiones de tecnificación... ...con entrenamientos mensuales... ...destinados al desarrollo deportivo... ...y humano de los usuarios. En otro orden de cosas... ...el ex seleccionador nacional... ...Vicente del Bosque... ...vuelve a celebrar este verano... ...su campus que tiene una de sus sedes... ...en Estepona... ...junto con Mallorca, Madrid... ...Calanda y Cádiz. Seguimos con el UMA Antequera... ...que comunica la lista de bajas... ...de cara a la próxima temporada... ...el conjunto universitario... ...anuncia que Nando, Javi Amorós... ...Ramón Vargas y Dani Airoso... ...no van a continuar en la plantilla. Primeras decisiones de Moli... ...como director deportivo... ...del UMA Antequera... ...de cara a la planificación... ...de la próxima temporada... ...en la segunda división... ...del Fútbol Sala Nacional... ...el club ha dado a conocer... ...la primera lista de jugadores... ...que no continuarán en la plantilla... ...así las cosas... ...Fernando Torres Nando... ...Javi Amorós... ...Ramón Vargas... ...y Dani Airoso... ...finalizan su etapa... ...en el conjunto universitario... ...llamativos son los casos... ...de los dos primeros... ...conciertos recorridos... ...en la escuadra malagueña... ...en distintas etapas... ...y que en cualquier caso... ...fueron fundamentales... ...en el último ascenso... ...de segunda a primera... ...más lógico se antoja... ...el caso del brasileño... ...Dani Airoso... ...que aterrizó en Málaga... ...el pasado mes de enero... ...cedido por el PAN... ...y que no ha podido adaptarse... ...al juego y filosofía del equipo... ...por su parte... ...Ramón Vargas... ...llegó el pasado verano... ...procedente del Noya... ...el ala onubense... ...ha contado con la confianza... ...del cuerpo técnico... ...disputando 33 partidos... ...en los que ha aportado 6 goles... ...todos ellos... ...ponen punto y final... ...a su etapa... ...como jugadores de Luma Antequera... ...que ya trabaja... ...para cubrir las bajas... ...que ahora se producen... ...concluimos el deporte... ...con otras noticias... ...también destacadas... ...del Polideportivo... ...tras la celebración... ...el pasado fin de semana... ...en la playa de Ferrara de Torrox... ...de la primera prueba... ...del circuito Arena Gambal Tour... ...de Balonmano Playa... ...este jueves... ...comienza en el mismo escenario... ...la ETV Finals... ...campeonato de Europa oficioso... ...con la participación... ...del club Ciudad de Málaga... ...como representante español... ...una vez concluida la liga... ...con el premio de la permanencia... ...el Amibel se prepara... ...para disputar este próximo... ...en el fin de semana en Albacete... ...la fase final de la Copa del Rey... ...el conjunto axárquico... ...debutará... ...este próximo sábado por la mañana... ...en el partido de cuartos... ...que le medirá la Fundación Aliados de Valladolid... ...el torneo de gol... ...que organiza Cúdica... ...para recobrar fondos para su causa... ...llega este año... ...su 27ª edición... ...y se celebrará... ...este domingo 6 de junio... ...en el campo de la Cala Resor... ...celebradas ya... ...las pruebas de Colmenar... ...y Villanueva del Rosario... ...del circuito provincial de orientación... ...que organiza la Diputación... ...ahora el evento tendrá un parón de un mes... ...para volver a partir de julio... ...con el resto de las localidades... ...que organizan esta actividad. Aquí tienen la previsión meteorológica... ...para esta jornada... ...como pueden apreciar... ...este miércoles tenemos ceros... ...con pocas nubes... ...y momentos que soplan variables flojos... ...en un régimen de brisas... ...temperaturas sin cambios en el litoral... ...mientras que en el interior bajan a las mínimas... ...y también se ven las máximas. Abrimos página cultural... ...antes de irnos... ...el pálpito de lo vernáculo... ...materiales, objetos y símbolos... ...en el diseño periférico... ...es el título de la nueva exposición... ...de la Escuela de Arte de San Telmo... ...se trata de una muestra... ...que reúne algunas propuestas... ...artesanales de diseñadores... ...y artesanos contemporáneos andaluces... ...poniendo en valor... ...las experiencias de creadores... ...que están apostando... ...y recuperando formas, símbolos... ...y materiales de la tradición... ...que por otra parte... ...han sido seña de identidad... ...de la considerada periferia española... ...se puede visitar... ...hasta el próximo 18 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!